Durante la mañana del lunes 29 de febrero, a las 9 horas, se llevó a cabo una capacitación simultánea de RCP básica y DEA en las instalaciones del Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverde. La misma estuvo a cargo del Dr. Javier Peláez y también estuvieron presentes en el encuentro las coordinadoras Susana Nieto y Dicelda Martínez. El público destinatario de la capacitación fueron los enfermeros y choferes de la institución. Bueno, me presento, Dr. Carlos Javier Peláez, médico de Maipú. Hace 35 años me encuentro viviendo en esta localidad donde nací. Nos reúne esta vez en la institución del hospital junto a las coordinadoras del curso Luchando por una Vida a través del RCP, la señora licenciada en enfermería Susana Nieto, la vasta capacidad profesional dentro de la institución, como la coordinadora también en la parte administrativa y la que gracias a ella está prácticamente organizado el curso desde hace 4 años que venimos con esta metódica de aprender a hacer RCP. Y bueno, hoy nos encontramos nuevamente trabajando en la institución. La próxima charla va a ser en el Polideportivo Municipal, dictada para los profesores de Educación Física, gracias a que el año pasado, después del esfuerzo de la cooperadora de haber obsequiado a la institución 2DEA, que son dos desfibriladores externos automáticos, que como ustedes recordarán, quedó pendiente desde el año pasado en los últimos cursos de RCP, donde decíamos que una cosa es hacer RCP básica sin tener el soporte de un desfibrilador eléctrico automático, bueno, se han incorporado dos, uno que va a permanecer en la unidad móvil del hospital y el otro que va a estar en el Polideportivo Municipal, en caso de que, bueno, ni Dios lo permita, uno tenga que acceder a utilizarlos, no se necesita un gran adiestramiento porque la población general incluso va a tener acceso, porque son pequeños dispositivos eléctricos, que cuando uno abre los dispositivos eléctricos y conecta al paciente con dos electrodos y se enciende el equipo, solo el equipo determina los pasos que el equipamiento tiene que seguir, si tiene que actuar o no, y eso lo van a ver ahora en el curso, lo importante es que hemos logrado, adquirido dos, gracias al esfuerzo de la cooperadora, al apoyo, obviamente, de la gestión del Intendente Municipal, del Director Areva, la Doctora Mariana Galarraga, trabajando mancomunadamente, alineados como corresponde, queremos dejar en claro que nuestro objetivo es tratar de que todo el pueblo sepa hacer maniobras de RCP. También me atrevo a mencionar en este momento a un señor que es importante en todo esto, que es el señor Miguel Cáceres, con el que hicimos la primera maratón solidaria, no recuerdo en este momento, bueno, en esa oportunidad él me consultó a ver qué visión tenía yo de la maratón, y bueno, la primera maratón, te diría que él puso todo el esfuerzo, pero de alguna manera consolidamos entre los dos la realización de la maratón. También quiero saludar a la cooperadora, obviamente, respondo, tal vez reiterativo, pero bueno, sin el esfuerzo de la cooperadora, también esto no hubiera sido posible. Los convocados de hoy estamos trabajando con un poco menos de personal, y bueno, son los convocados los choferes de la ambulancia y el personal de enfermería que sube la ambulancia, porque en definitiva son ellos los que van a utilizar el equipamiento. Todo el mundo va a tener que trabajar y aprender un poco, tener estos conocimientos, simplemente para abrir el equipo, conectar el electrodo, y después quedarse tranquilo que el aparato está programado para hacer todo tipo de movimiento. Y saber hacer el RCP, que no podemos perder el objetivo principal. Este año se va a apuntar a las escuelas de una manera más organizada y de una manera más completa. Vamos a trabajar también con el DEA, porque uno no descarta que pueda estar este dispositivo eléctrico externo automático en otros lugares donde hay mucha conglomeración de gente. Automáticamente sacan las paletas del desfibrilador. Acérquense, porque esto lo tienen que saber. El desfibrilador, ahora vamos a ver el agente del desfibrilador que está allá. Este es el simulador. Sacan las paletas o los electrodos y van colocados en el precórdio. Sí, escúchenme, las paletas tienen la parte de la, ya ideado, pero la parte de la, debajo de la tiquilla, siempre de la mamila, y el otro sobriodado, ya están ideados los, son todos los electrodos, son igual. Téngan en cuenta que esto no puede tomarse todo el día para hacerlo. Esto tiene que ser rápido. Esto es un escenario real. Esto es lo que pasa en la realidad. Así va a trabajar el equipo aquel en la realidad. Ya llegamos. Fuerza, cabrito. Usted puede. Usted puede.